Este día 16 de junio recordamos el nacimiento y vida de Ona Munson. Nació el 16 de junio de 1903. Falleció a la edad de 51 años el 11 de febrero de 1955. Ona Munson fue una actriz estadounidense. Quizás su papel más conocido fue el de la prostituta Belle Wendling en la película Lo que el viento se llevó de 1939. Su primer papel de renombre fue en el teatro en Broadway, donde cantaba y bailaba en la original producción No, No, Nanette. A partir de aquí, Munson desarrolló su carrera en los escenarios y la radio durante la década de los años 30 en Nueva York y si bien llegó a interpretar obras como Los Espectros de 1935 de Henry Itzen, se había especializado en el género musical, con piezas como Twinkle, Twinkle de 1926, Manhattan Mary de 1927, A Hall Everything de 1928, en la que interpretaba el tema You are the cream in my coffee. El primer papel protagonista de Ona Munson fue en la película de 1930, Going Well. Ona Munson apareció al año siguiente en la comedia musical Hot Hairies, en la cual canta bastantes temas con su coprotagonista, Ben Lyon. Cuando David O. Salsnick preparaba el reparto de su producción Lo que el viento se llevó, anunció en un primer momento a Maya Wetz en el papel de Belle, pero solo se trató de un truco publicitario. Taluya Blankhead rechazó el papel ya que era muy corto. La propia Munson era la antítesis de la voluptuosa, alta, pecosa y de constitución delgada, pero ella consiguió imprimir su impronta al personaje por medio de una voz que marcaba todo su carácter. Ella impuso a su personaje una voz profunda y marcada, con un alto contenido erótico. El aspecto necesario para el personaje de Belle fue el trabajo de los departamentos de vestuario y maquillaje. Ona Munson de algún modo se encastilló en este último papel, solicitándosele papeles de un tipo similar. Así, dos años más tarde, interpretó un tremendo éxito en el papel de Madame, en este caso china de la película de cine negro de Joseph von Stenberg, El embrujo de Shanghai, una parte de él escrito al parecer por Anna May Wong. Esto fue parte de la vida e historia de Anna Munson en el aniversario de su nacimiento este día 16 de junio.